El pasado martes 30 de noviembre marcó la libertad de Joss Stop, quien se encontraba recluida en el penal de Santa Marta Catitla, centro penitenciario donde permanecía desde finales de junio luego de haber sido señalada por el delito de pornografía infantil. La influencer fue llevada al centro luego de que un juez la vinculara a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de material en agravio de una menor de edad, Ainara Suárez. Luego de estos cinco meses en que la UTV se encontraba en espera de su investigación complementaria, la defensa de la creadora de contenidos de 31 años pudo llegar a un acuerdo reparatorio con la parte demandante y acceder a reclasificar su caso de pornografía infantil a discriminación. Tras su liberación, se dio a conocer que Joss debió pagar cierta cantidad de dinero, un departamento y un automóvil usado a la víctima, y además deberá donar el 5% de sus percepciones a organizaciones y colectivas feministas, en el lapso de los tres años subsecuentes. La publicación Tiene disposición